a ver vamos a dejar aquí las trampas ahí están el citón y de regreso vamos a ver como nos va más adentro se va a caer acá avientale amárale una piedra y déjala metidita ahí en el agua esa que está ahí la dejas adentro del agua afuera no bueno nos vemos al rato